Yo voy a chapurrear allá veis, chapurrear a este lado, solo medio, no bajo veis, solo, solo para que medio baje el mono, me vas a echar el veneno ya. Ajá, solo eso, de agarrar aquí para allá, aquí no hay mucho, yo voy a devanarme allá con aquello. ¿Solo va a quedar el veneno? Simón, ajá, yo le voy a pegar las patas a la corina veis. Si no ya no se va a casar. Yo calidad, no veis. Calidad, calidad, dejó el cliente ese. Un camina bonito va a ser. Se corró barato. Corina, hagamos un favor, las ramas de los palos de que se cortaron, sí, quítelos, eso póngalos en un solo lado, porque si no, no va a agarrar el veneno, la rama. Ah, la rama. Sí, de la ramelina. Sí, aquí va a vos. Ah. Mira, caballo, loca. A aquel veneno le pega sus cuentazos aquí. Ahí. Voy a enfocar allá. ¿Dónde? Sí, sí, enfoque como dejaron ahí. Ay. Me quedé, déjame la electricidad. Bueno, pues, amigo, como pueden ver, aquí sí, es de champiado. ¿Qué? ¿Qué? Mi papá. Mi papá dice, ay, mi papá está en el bote. Ay, mi papá. Mi papá sigue quitando el bote. No, hombre, así como hiciste, hacen rota allá, napita, ve. Nos hagas a napita. ¿Cómo le hiciste? ¿Cómo le hiciste? ¿Cómo le hiciste? ¿Cómo le hiciste? No sé. Decid usted cerrar. No. ¿Vos? Yo no sé, recuerdo. Ah, mira pues. ¿Vos? ¿Te caíste? ¿Te levantaste? ¿Te caíste, mira? Bien bonito dejaron ahí, ¿verdad? Sí, está bien bonito. Ahorita ya está bonito porque ya no anda zancudo ni nada. Pero el otro día conden que iba a salir de aquí. ¿Al final ya no nació Chupilimba? Bueno, pues como pueden ver, amigos, pues aquí, así como están, miren, quedó bonito todo, miren. Mira. Quedó bonito, pues ahorita lo vamos a unir a esta Ramori también. Y como había un montón de montes, pero Michael pues mandó a Chapea porque ya muy pronto pues van a hacer su casita. Primeramente a Dios, que todo le salga bien, porque cuando uno propone, pues a veces pasan unos malos, a veces pasan. Ay, no. ¿Qué pasa? Entonces, hoy sí la Corina está chambiando durísimo. Corino. ¿Qué? ¿Qué haces? Acá no. Ay. Ay. Ahí está. ¿Qué chocas le dejaron más fácil? Ahí está. Ahí está. Dale, ché. ¿Qué medio lo estoy bajando, Braille? Vamos a bajar aquí a ver, Michael. Así como ahí, ahí que se quede por allá. En cambio, aquí ya estaba demasiado. No lo mato. Trajiste un poquito de todo. ¿Quimón? El que tomaste el otro día, ve. Qué bozo, hombre. Sí, casaca, pa. Y no vos lo tomaste, pues. Esa vez que lo jodiste. ¿Por qué? ¡Ja! Ah, no, hombre. Escúlte, pues, que nos jodió, va. Que él decía que era al cuadro. Y nosotros, pa, ya que nos dieran al coche. Hoy sí quedó bonito. ¿Dónde? Ah, sí quedó calcalizado. Ajá. ¿Hizo buen trabajo el muchacho? Sí. No, no hizo lo medio bajo, solo para que lo... Solo para que lo miren, que aquí está abajo. Solo para que lo... No, 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 no. Ya 500 milas de la policía. O, no, no. ¡Oh, Dios! Ahora voy a echarle 3 de coltero. De estos. Le voy a echar 4. Ah, sí, es 3. 4 echarle, porque esto es muy... Lo único que... Aquí sí, soltar, le cambio ahí. Aquí... Paso los palos, ya... Tienes que hacer sabalos. Acentar, le digo una vez. Es como se llama. Vamos a ver qué quiere. Ese es igual que a Marcos, tu todo el día en la casa, ah, este ahí ya, choca ahí ya, le hizo lo que le iba a echar por ya, anda papel de baño ahí en el carro, ah, bájate lo choca, oye si le metes otra cosa pues, ya estoy, ahí ve ahí solo para que, ah, sí, que es verde, una toma de esos, un trago de esos y ahí queda uno, ah, cabal, no vos, te tomaste pa, no, y no, Lalo aquí no se murió, ve, y de esos tomó, sabes que, sabes que es lo que estaba pensando, esto solo preparado lo vamos a dejar, por qué, por el agua, oye, y así dicen también que la pastilla de raté se mata, como es, pastilla de ratón, ajá, mata a la gente, pero, ¿qué es eso? 3 bambas, ¿qué pasó? jajajaja vaya hijo, 4 le va a echar, no, ven ahí en la guantera ahí, ahí está donde viste, ay no, oí Sara como viene sumando el agua, trae ese palo, ¿no quieres? no, hunde, perdadito, digo que mejor mañana, ya me ordenaron mis vacaciones, guay, será que es agua, si, es el agua, ay Dios, ay Dios, va a estar en la patroncita, se va a mojar, va a estar en la patroncita, va a que entrase la ropa, choca, jajajaja, porque no se va a mojar mi ropa, se va a mojar la patroncita, uy no, viene el agua, miren amigos, el agua, y agua cero, bien, mañana temprano, mañana temprano, ay hoy si se vino recién, yo ya me voy, y se miraba que no iba a llover, y la verdad que si, pues que, pero como dicen, el agua cualquier rato puede, la poli pero conejo, brinca va, boli vení, boli, vos, no pueden ver amigos, pero no se pudo hacer, nada, porque, el agua, miren, mañana, esto es mejor mañana, pero eso no se arruina ni nada, no, no, como está igual, está atrapado, ahora te cuesta un poco, va a tocar el área, ángel, el carro, nos vamos, si vamos a dejar este video, por acá, vamos a pausarlo adentro, y nosotros lo vamos a terminar en el carro, 3, bueno, pues continuamos amigos, ya no dio tiempo el agua, yo con ganas de seguir chambeando, y nada, solo para el video, se puso a chambear, y cuando miro el agua, se va a meterlo en el carro, para que lo mire, que él trabaja, es trabajador, solo para el video, pues si, no, yo vine ahorita, que lo vine a dejar hasta su casa, se calmó el agua, se calmó, nos quiere la brucha, regresate, y yo voy a fumigar, si, voy a fumigarte una vez, mira, hasta que nosotros, se quitó el agua, o sea que Brian, por justo, hubiera, echado el veneno, porque lo lava, y se va, y de ahí, ya no mata, para donde se va? no lava el agua, lo lava, hubiera echado el veneno, hubiera fumigado, pero se lleva el, no hubiera funcionado prácticamente, hubiera matado, tu esposo, ¿ah? se hubiera matado, lo hubiera matado usted, ¿por qué? ya no me quiere, vasarita, incluso aquí en el coro, no muchachas, así está ya mañana temprano, se va, este, Brian va a fumigar, ya se le, ya quedamos de acuerdo, se va a fumigar, este, en la mañana, y pues, va a ver qué, mañana fumigar, mañana va yo, no te quedó bien chapeado, ah, la mera uva quedó, pues, la pinta que va, que sea un medio medio, pero, yo 500, 500 quería echar, que le pagara por chapearme ahí, Corinna, si, alguna soja, si quitó, alguna rama, pues si, este, yo dejé amontonado, dos pocos, dos montones de, de rama, no, no, si, porque no, está fregado, porque si no, le van a echar a la rama, la rama se van a, no, este, que le caiga al monte, porque ahí se va a caer, como que, porque la rama lo está tapando, el monte, es cierto, es cierto, es cierto, que le va a caer, al mero monte ahí, si, ahí sí, y si no le cae, viene cae, porque vamos a humedarle, van a echar, van a echarle, es como, tomar todo el monte, pero bueno, entonces, este, nosotros vamos a dejar, ahí está, si, ya le iba a decir, porque no nos miramos, porque no nos miramos, entonces, vamos a dejar, este video hasta acá, gente, yo les agradezco mucho, pues a todos, este, por el apoyo, y entonces, sin más que decir, tiende, nos vemos, hasta la próxima. Hasta la próxima.